Música Periodistas michoacanos se unieron a la convocatoria nacional en demanda de libertad de expresión, seguridad en el desempeño laboral y el esclarecimiento de la muerte del compañero de Coatzacoalcos, Veracruz, Gregorio Jiménez de la Cruz. El contingente conformado por hombres, mujeres y familiares de los comunicadores salió de la plaza Villalonjín con rumbo al primer cuadro. Bajo la consigna, prensa, no disparen, todos somos gollo y distintas pancartas con mensajes como más seguridad y mejores condiciones laborales, mi papá es periodista, no le disparen y Guarura respeta mi trabajo. Los periodistas realizaron una primera parada en el Congreso del Estado, en donde se colocaron de manera simbólica cámaras y micrófonos sobre la banqueta, mientras que algunos comentaban, aquí no hacen caso. La siguiente parada fue en Palacio de Gobierno, donde Patricia Monreal, del periódico Cambio de Michoacán, recordó ante las cámaras los casos de Antonio García, Ramón Ángeles Salpa y María Esther Aguilar, quienes se encuentran desaparecidos desde hace algunos años. Nos sumamos con la convicción de que esta movilización tiene como esencia el defender el derecho a saber de la sociedad y nuestro derecho a informar. El riesgo que se corre al efectuar este tipo de coberturas no es equiparable al respaldo que nos dan los medios de comunicación para los que trabajamos, muchos de los cuales, de los compañeros, ni siquiera cuentan con seguridad social. Finalizó detallando que la labor periodística en Michoacán representa severas dificultades por la situación de violencia por el que atraviesa el Estado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.